Agarra el palo porque Esa es la cuchara La tradición de hacer Ramoncillo aquí en Cerro de Díaz Veracruz 5 kilos de pepita 5 kilos de azúcar Muchas horas de mover y mover Después de haberla llevado La pepita al molino Después de Darle y darle Pues bueno yo estuve aquí viendo Cómo lo hacían Me tocaron como Tres canciones de moverlo Y bueno y está bien Sabroso y bueno Los señores son los que Mueven porque realmente Está pesadito Ya cuando va juntando Cuando va despegando como le llaman Y bueno Una tradición aquí de los Montero López En Cerro de Díaz Veracruz El famoso Dulce de pepita Y además de la pepita que ellos cosechan Muy bien Bueno para conocer nuestra región Desde Cerro de Díaz En la elaboración Del dulce de pepita Bendiciones Está en una piccola Y ya está en una piccola